Estas basuras ¡Oy ladrón! Miren estas basuras al señor Al señor que está vendiendo humildemente Llegan y no, no le, no, ni siquiera le piden que se retire Ni siquiera le piden que se retire Y le roban sus cosas y se largaron, y se largaron Te han arrancado de la nada, si yo los he visto, yo esto lo he grabado Yo lo he grabado, luego que se subiera a la red, o sea, ni siquiera le dicen que se retire bien y le arranchan las cosas Son uno de los, o sea, no hay una intención de conversar, sabes que Eso seguía invitando todo Claro, es que eso ya no ha sido una intervención, eso es verdad ¿Y qué cosas te han llevado, maestro, tus frutas, tus fresas? Son dos cajas Y lo gratificante de esta escena es ver a las personas acercarse Después de haber visto ese robo De 10 a más efectivos de los serenos de la Municipalidad de Jesús María Después de presenciar ese robo La población, las personas se acercan a ayudar, a colaborar a este padre de familia A este peruano que de esta forma busca llevar alimentos a su hogar, un pan a su mesa Oh maestrito, a ver si te sirven algo maestrito Una colaboración No sé si quieres tal vez decir algo porque prácticamente te han asaltado, amigo Sí, no le digo nada, pero ya siempre, como traigo, se han asaltado ¿Y ya te han quitado antes? Sí ¿Pero tú, tú dónde paras de repente? Porque esto lo vamos a subir, amigo Y de repente hay gente que te quiere apoyar, colaborar con algo No, no necesito ¿Está bien, hermano? Sí ¿O en algún lugar donde paras para que te compren? No, está bien, así No, 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 no En realidad veíamos acá y yo no estoy de acuerdo O sea, no sé si es que la norma municipal le puede facultar ahí al sereno a arrebatarle Porque yo creo que lo que sería, y como también se ve, por ejemplo, no sé, en otros distritos Que se le invita al retiro Señor, no puede vender acá a comercio de voluntarios, está prohibido, por favor, váyase Bueno, concretamente la producción de la edición matinal, somos un noticiero serio Así que nos hemos intentado, mejor dicho, nos hemos comunicado con la gente del municipio Que no han querido participar Le han dicho a nuestra coordinadora que no Y que más bien el municipio tiene la facultad de hacer este tipo de intervenciones Pero la forma, el modo en que se está llevando a cabo, concretando esto Es lo que no se puede permitir y no es admisible Porque se trata de un caballero que, claro, está ahí, está en el comercio ambulatorio Eso nadie lo duda, ahí está Pero lo que se está indicando es que le han arrebatado de gratis Se ve al sereno corriendo, ¿no? Al inicio del video, se ve que está corriendo Llevándose un pote de fresas, al parecer, según lo que dicen ellos Entonces no podría ser Este es este Salaberry, ¿no? Este es Salaberry de Jesús María Es Salaberry al costado de un centro comercial muy grande Claro Donde también hay una cantidad de taxis, están los micros que pasan Hay una informalidad tremenda Y el señor está de manera itinerante, además Podríamos ver la parte del inicio, Brendi, del video Cuando graba este vecino Ah, eso, eso, ¿no? Ahí está Ahí va, o sea ¡Ole ladrón! Y se va corriendo, ojo, escúchame Y ahí se lleva, ¿qué? Una de las mercaderías, señor Digamos, si la intervención fuese para llevarse todo Las cosas no se hubiese llevado todo Exactamente Lleva una caja y se va corriendo ¿Por qué? ¿Y por qué corre? El que nada debe, nada teme A ver, vamos a ver qué ha encontrado Rosa María Cabrera en el lugar Porque realmente esto deja mucho que desea, Rosa Y estás con el caballero que grabó todo esto Bienvenidos Valiente, además ¿Cómo estás, Julio? Mari, ¿qué tal? Muy buenos días Estamos indignados, al igual que ustedes, preocupados por la escena que acabamos de ver Un padre de familia humilde, que trabaja del día a día para poder alimentar a sus hijos, a su familia Prácticamente es asaltado por estos serenos Y la acción que ustedes pueden detallar en este video lo explica todo ¿Por qué Serenazgo va a salir corriendo, huyendo cuando este joven agarra el celular y empieza a grabar? ¿A qué le temen? ¿Por qué además dejaron varios paquetes de frutos rojos, de fresas, de arándanos, tendidos en medio de la vereda? Se estaba llevando la mercadería del señor Lo único que él tiene para vender su herramienta de trabajo, para poder solventar el día a día Se lo estaban quitando de las manos Y este joven que tengo aquí conmigo salía del centro comercial, como tú bien lo has explicado, Julio Estaba pasando por aquí a bordo de su auto y logró ver esa escena que obviamente le preocupó, le indignó Y decidió grabar en ese momento para que quede registro de lo que estaban haciendo Y al parecer, como bien lo ha mencionado el caballero, no es la primera vez que lo hacen Están acostumbrados a quitarle su mercadería al señor, tanto así que él ya lo ve normal Pero vamos a conversar con el caballero que ha logrado traer estos videos al matinal y difundirlo en las redes sociales Por favor Kevin, coméntanos parte de lo que tuviste y cómo sentiste al señor en ese momento Cómo se encontraba, nervioso, preocupado, danos los detalles por favor Hola, muy buenos días Sí, efectivamente hemos sido testigos de un acto totalmente repudiable Al mismo estilo de delincuentes que asaltan en Caquetá, que se van sobre su víctima Se acercan a este señor que está vendiendo sus fresas Y en un grupo de 8 o 10 personas O sea, y eso lamentablemente no puede salir en el video Solo sale cuando el último de ellos se va corriendo y huye Al ver que los vecinos y la gente se une a ayudar a este joven, a este señor La pregunta es, ¿qué te dice el señor cuando tú te acercas a él, a este vendedor, a este padre, familia y le consultas, no? Le preguntas si eso es recurrente, si él quizás también está atemorizado ¿Cuál fue la reacción del vendedor al ver que le estaban quitando, arrebatándole su mercadería? ¿Qué es lo que él dijo? Bueno, estaba sumamente temeroso, naturalmente, después de ese acto Y nos comentó que no es la primera vez Sino que ya le pasan 4 o 5 veces y él ya lo ve como algo normal Que es lo que tiene que dejar de que se lleven sus frutas Para que pueda seguir vendiendo Y no venden un punto fijo, según nos comenta O sea, se va con su carretilla y deja a algunos clientes que ya tienen la zona Ahora, nosotros nos encontramos, como estábamos explicando, Julio, exactamente En la avenida Salaberry, la cuadra 24, muy cerca a un centro comercial ¿Y qué es lo que sucede? El señor viene aquí constantemente Él camina por aquí con estos paquetitos que va entregando casa por casa de frutos rojos Y justamente el joven lo encontró despachándole a algunas personas ¿Pero qué es lo que sucede? El señor, atemorizado, nervioso, no ha querido denunciar Ni siquiera le ha dado el nombre al señor que tengo a mi lado Para que puedan hacer la denuncia pública ¿Por qué? Porque tiene miedo de que algo suceda Escucho Julio Sí, no, es que justamente queremos mostrar ese video que ha grabado el caballero Que tienes al costado en donde el señor el frutero le hace un pedido Que yo sé, los va a asombrar, escuchemos Las autoridades que realmente tratan de buscar la solución para este cambio Dime, hermano No lo sabes, pero se van a vengar Ya Mira, no lo sabes, me conoces, yo los dejo acá abajo Y el peor se van a quitar, no lo sabes Pero hermano, te acaban de robar Peor es no, no sé, porque yo los dejo acá, cuatro kilos, abajo, a la vuelta Y es normal, déjalo, mamá Se van a vengar, son las noches cuando venís, peor me van a quitar Sí, pues ya te han robado antes, ¿no? Sí, ya me robaron, pero ya me conozco Como yo tengo clientes semanales, me compro acá, peor a la vuelta, así Y peor se van a vengar Mira, y la tristeza es que me viene a pedir que no lo suba en las redes No quiere, me pide que no lo suba porque tiene temor a que le sigan asaltando Porque ya le roban en reiteradas ocasiones Imagínate justamente el temor de este caballero que hace este pedido Y nuestra intención desde acá es justamente evitar que algo así suceda Que no existe ningún tipo de represalia Porque lo que el señor hace es tratar de ganarse el día a día Y ha encontrado ahí unos clientes a quienes les hace una suerte de delivery Claro, es que toda esta zona al costado de este centro comercial grande Es como una residencial y está muy cerca de la residencial San Felipe también Entonces el señor lo que indica es que va dejando y tal Pero quede en evidencia el temor que él tiene de que ya no lo dejen ni siquiera hacer eso Si es que se ha difundido el video Pero ahí no tendrían por qué quitarle su mercadería Porque él está yendo a hacer unas entregas Un delivery, digamos Exacto, itinerante, caminando Por supuesto, porque ya tiene clientes No está establecido como ambulante Exacto, porque cada semana como él acaba de narrar Va a dejarles productos O sea, le están comprando semanalmente y le está yendo a entregarlo Entonces no entenderíamos si es que existe un tipo de represalia Estamos ya escuchando justamente Rosa Esta parte que le declara al señor Que igual él ha subido a las redes sociales Entendemos por lo mismo que nosotros Porque es un sistema de delivery que hace, ¿no es cierto? Claro, además del delivery que hace el señor Del trabajo honrado que él cumple aquí en las calles de Jesús María Tiene clientes en la residencial San Felipe Se va a San Isidro Va a entregar su mercadería a las diferentes familias Que confían en él Pero vamos al accionar de estos serenos de Jesús María Vamos al municipio Nos hemos intentado comunicar con ellos ¿Y qué nos han dicho? Que el municipio en este caso faculta a que Serenazgo pueda accionar de esa manera Que ellos sí pueden quitarle los productos, la mercadería a estos inocentes trabajadores Que eso es parte de sus actividades diarias Pero vamos a la manera, Mari Vamos a la forma en la que han actuado No le han dicho, ¿sabes qué señor? Estamos en un operativo, estamos fiscalizando Tiene que retirarse, por favor No, han ido de frente a quitarle su mercadería Estos paquetitos de frutos rojos Y no es la primera vez No es que hoy pasó Sino que ocurre constantemente El señor le dice al joven Por favor, no publiques el video No lo subas a las redes Tengo miedo de que ya no me dejen trabajar Y vamos a las acciones que toma la municipalidad Tú has ido a denunciar Has llamado también al igual que yo ¿Y qué es lo que crees que se debería hacer en este caso Para ayudar al señor Que quizás nos está viendo en pantallas? Bueno, en realidad esto sucede Porque tenemos un estado ausente Tenemos un municipio que no es Que no se identifica con la gente No tenemos ningún plan de insertación A la formalidad de estas personas Y lo único que hacen Es arrebatarle su mercadería Y con esta forma no solucionamos nada Si no perjudicamos más bien al señor Que no sabemos la realidad que pueda estar viviendo ¿Tú quieres volver a reencontrarte con el señor Y quizás ayudarlo? ¿Qué acciones tomarías tú Quizás como vecino responsable? En verdad tenemos un colectivo de jóvenes Que ya hemos decidido buscar al señor Y si el estado no lo puede hacer Y si el municipio no lo puede hacer La ciudadanía lo puede hacer Buscar al señor Y insertarlo al RUZ Al sistema formal Y ayudarlo en las redes A que pueda ofrecer sus frutas Y de esa forma pueda comercializar Y vender sus frutas Pues con total formalidad Dentro de todo Mar y Julio Ya para cerrar Hay una buena noticia Hay muchas personas Que le están escribiendo a Kevin Que se han identificado Con este caso social Y de abuso Además de autoridad Y le están diciendo Que le quieren comprar la mercadería Al señor Le quieren contactarlo Le quieren comprar sus fresas Sus arándanos Así que hay buenas noticias Para este padre De familia Que seguramente pronto Van a poder contactarlo Yo te pregunto Ya para cerrar Kevin ¿Por qué crees que el fiscalizador corre? ¿Por qué en ese momento Cuando tú agarras tu celular Y empiezas a grabar Vemos que se empiezan a ir A toda velocidad Para que de alguna manera No continúes visualizando Lo que estaba pasando? ¿Por qué? Porque saben que no es correcto Esa es la verdad Se van huyendo Porque no tienen una manera De justificar Y su conciencia les gana En el temor a que sea Público Como está haciendo este caso Hace que huyan En un momento Donde la gente quiere apoyar Muchas gracias Kevin En verdad Por habernos compartido Este caso Y trasladarlo a las pantallas Del matinal Sabemos que el matinal resuelve Y ojalá Julio Mari Podamos regresar Con la segunda parte De esta historia Y ayudar a este padre de familia Que seguramente Tiene que llevar este dinerito A su hogar Ojalá que pueda ser así Y que sobre todo El municipio de Jesús María Reaccione Y retire estos malos elementos Vamos a hablar del municipio Ahorita Rosa Si es posible Si es posible Hay que tratar de ubicar Ahí tú que estás en la zona Con los señores Y además Alguien que te pueda dar Razón del señor Porque queremos conocerlo Y conversar con él Y además Comentábamos De que al propio municipio Nos habíamos tratado También de entablar Algún tipo de comunicación Respuesta Y esto es lo que ha dicho El municipio Porque lo que han manifestado Es prácticamente La gente que no se van a meter En el caso No han querido brindar Una entrevista Pueden hacerlo Tranquilamente Estamos abiertos a eso Producción se comunica Con el área de prensa Del municipio Pero yo me pregunto Si es que honestamente El señor Jesús Galvez El alcalde de Jesús María Él sabe de este caso O quizás Luego de ver estas imágenes Desearía también Tener un comportamiento Quizás más empático ¿No? Quizás no sabe Lo que ha sucedido No lo sabemos Sin embargo Tenemos acá programas A las 10 de la mañana Invocamos también El municipio de Jesús María Para que también puedan dar Su versión de los...